Este proyecto se comenzó a mediados del mes de septiembre y finaliza el 30 de diciembre. Fue todo lo que es captación de agua para poder estar preparado en el tiempo de seca. Se nos estaba escaseando el agua, pero ahora hemos captado bastante agua. Se hicieron alrededor de 28 represas almacenadoras de agua. En este rancho podríamos beneficiar o mantener 450 reses. Fue toda la captación de agua a través de una máquina 320. Se escarbaron todos los jagüeyes o las presas. Más o menos tienen 5 y 7 metros de profundidad, con una longitud de 50, 40, 50, 60 metros. Entonces, con una buena capacidad de agua, buen almacenamiento para aguantar varios meses de sequía. Lo que se pretende es tener un rancho sustentable, que hagamos una ganadería a bajo costo. Y esto viene acompañado con la siembra de árboles, que sería un pastoreo bajo cielo cerrado. Por cielo cerrado, porque va a tener sombra donde el ganado va a pastorear, tendríamos mejor producción de leche y mejor producción de carne. Si uno se da cuenta, a las 12 del día, el ganado está en el agua o buscando sombra. Entonces, teniendo pasto debajo de los árboles, el ganado va a estar comiendo y tendríamos mejor producción de leche y producción de carne. Bueno, se pretende, con las 15 hectáreas que se sembró de árboles huasibán, es reforestar y que haya mejor sombra en las praderas para el ganado. Y la segunda etapa del proyecto es reforestar con huasibán todas las orillas de los jagüeyes que se sembraron. En las orillas de los jagüeyes, para que el sol no le penetre directamente y no haya tanta evaporación de líquido vital, es muy importante en nuestra área en la ganadería, porque sin agua, nuestros animales no comedían. Y esto mismo va a servirnos que al momento de tener árboles en todas las praderas, vamos a tener más retención de líquidos en el suelo. Y al tener más retención de líquidos en el suelo, nos va a ayudar a tener forrajes verdes todo el año. Desde el Rancho San Bartolo, invitamos a todos los compañeros ganaderos a sumarse al proyecto de reforestación, cuidar la fauna silvestre, proteger el medio ambiente y así poder tener una ganadería sustentable. ¡Gracias!